Ahora... Madre mía... ¿A que se va a liar? Hijo de tu madre... Bueno, con este nomás que me gane eh... No tiene que verlo cortado eso Hijo de su madre Joder Hala, reviveme por guapo Y por listo Dios mío Dios mío Te juro que le has tenido ganado ¿Cómo que no? Me tiene que estar vacilando ¿Cómo que no lo deja revivir? Ah, coño, vale Sí, 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 sí Madre mía de mi vida Imagínate con el soldrú y el guerrero Dios de mi vida Va a estar increíble Ahora de mi vida es que no sabes cómo hacerlo Ay, la madre de Arceus Madre mía No te acuerdas si hemos matado aquí hordas Semilladrada mientras hacíamos duelo con los guerreros O sea, no me jodas Javi, por Dios Madre mía de mi vida Tengo que guapos, ¿eh? Ahí Cinco minutos después lo consigue Eh, me pongo Mira, madre mía Se va a poner súper interesante esto, ¿eh? Ay, ¿qué me dice? Ok, vale